Este caballero, con primer número para la fiesta Ah, perdón Primer premio, toro del país, de ganar con Juan Francisco Ortega López Entregan todos los reyes de la feña de ganado La reina Cristina Suárez Vega y el rey, aquí está, Arián Bermúdez Belán El toro viene un poco acardeado Estaba tirando los cejas ahí de una novilla nueva Primer premio, toro extranjero De la ganadera, Rosa María Merina Santana Hacia entrega del premio, Cristina Suárez Vega La reina de la fiesta de San Isidro 2018 Aplausos La reina de la fiesta La reina de la fiesta de San Isidro 2018 La reina de la fiesta de San Isidro 2018 La reina de la fiesta de San Isidro 2018 La reina de la fiesta de San Isidro 2018 La reina de la fiesta de San Isidro 2018 La reina de la fiesta de San Isidro 2018 La reina de la fiesta de San Isidro 2018 La reina de la fiesta de San Isidro 2018 La reina de la fiesta de San Isidro 2018 La reina de la fiesta de San Isidro 2018 La reina de la fiesta de San Isidro 2018 El primer premio que le digo a Evo, para Cancelos Juanos Pérez, a Sempré, a Sempré, a Sempré, a Sempré. El primer premio, Vaca del Bahí, para Canavero Rubén Alejandro Medina, a Sempré, a Sempré. El primer premio, Vaca de Cancelos. Para Canavero, Braulio González Rodríguez. El primer premio, Vaca de Cancelos, a Sempré, a Sempré. Vaca de Cancelos, Vaca de Cancelos. Primer premio de Novilla Extranjera, para el ganadero Juan Ortega López. Hace entrega Cristina. No se me pongan delante, por favor. Tendré premio a Mejor Sedentado, para el ganadero Juan Ortega López. Tú y Ramírez. Es una enfermedad que tengo que decir. Mira qué guapo. Guapísimo. Para ganaderos, Manuel, Luis, Ramírez. ¿A gente me mantiene en marcha? Manténme uno de los barrios por ahí. Muchito para atrás, amigo. Muchito para atrás, gracias. Muchito para atrás. Muy bien. Vamos a ver sobre. Mira, mira, mira. A los tres pocas delante, que hay más gente grabando también. Otro, manténgame aquí otro. Yo manténgalo eso. Yo sobre no. El otro no me trae delante. La primera. Una. La primera. La segunda. La segunda. La segunda. ¿Te vas a jorrar? El primer premio, mejor por él, para el ganadero, por Manuel Ruiz Madrid. Alberto, mira, estoy agarrando a mi luz. ¡Déme, déme, 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 déme. No había más ganaderos. ¡Ah! ¿Viste? ¡Cuáles están ahí! ¡No, no, no! ¡Esa es la parte! ¡Esta es! ¡Dame la oveja! ¡Esta está para mirar! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Ay, mi mamá! ¡Esa es la niña que te está ahogando, perdón! ¡Ay, mi mamá! ¡A las palabras! ¡A las palabras, sí! ¡A las palabras, sí! ¡Ay, a mí no ves ahí! ¡Ay, yo! Habrá que llamar a las coches, gente, o el transporte de dinero, ¿eh? ¡Trasporte de dinero! Primer premio a la mejor jorquera, a la bebida de don Mario Quintana Sánchez. Mira mi luca tranquilita, y yo toco a mi luca que hay de brazo. Mira, pero estamos grabando, señor. ¡Dad la foto, niño! Lo que se graba, se oye. Vale. No, yo soy muy discreta. A mí no se me pierda. De momento no hay silencio. Es que alguno se lo regala. Un premio que lo veremos este año por primera vez. Se, a la mejor burro, a los mismos things de la ventana. A la mejor burro, a los mismos things de la ventana. Un aburrido aquí. Y de la noche a la mejor burro, la banca, a la millón de los mismos. Un aplauso para todos ellos. Un aplauso para todos ellos.